Vamos a mirar también a la conferencia de Suiza de este fin de semana. Saben que prácticamente todos los países de los BRICS no han firmado esta orden. Ha habido mensajes, eso sí, por parte de los principales líderes occidentales. Hemos escuchado a Sunna, a Cameloni, a Von der Leyen, a propio Zelensky, que además, como bien dice Trump, como buen vendedor, ha hecho bastantes negocios en esta conferencia de Suiza. Dice Rusia precisamente que ha sido una pérdida de tiempo, que ha sido inútil, que tiende a cero los resultados de esta conferencia. Adrián, por esto te quiero preguntar. Una conferencia esperada parece que al final es un tanto decepcionante. Quiero saber cuál es tu opinión. Bueno, en estas cosas todo depende evidentemente de las expectativas. Hombre, sí es cierto que, como ha dicho Rusia, es claramente un fracaso y los resultados son mínimos desde el punto de vista del objetivo teórico de apoyar un posible proceso de paz, está claro. Pero esto se sabía desde el principio, en el momento en que se le llama una conferencia de paz, una conferencia, una reunión en la que no están las partes, pues evidentemente no es una conferencia de paz, sino más bien una conferencia de guerra. Esto no quiere decir que no haya tenido ningún logro, pero planteándolo desde otro punto de vista. Es decir, estamos hablando seguramente ante una reunión con un objetivo de imagen, un objetivo de imagen en principio de apoyar a Ucrania en sus posiciones, pero yo creo que hay otro objetivo más de fondo también detrás de esto. Y es que hay que tener en cuenta que lo que está pasando en el mundo es más que lo que está pasando en Ucrania, y que precisamente a cuenta del conflicto en Ucrania, de las sanciones contra Rusia, las reacciones contra esas sanciones, etc., el mundo se dividió en dos. Más o menos Occidente por un lado y algunos otros países, y los países emergentes y los países en desarrollo en el otro lado. Y claro, esto es una situación realmente muy preocupante y muy peligrosa para los países occidentales, que de alguna forma hemos abierto un telón de acero nosotros mismos en el que nos estamos encerrando. Pero, claro, por eso tiene sentido cualquier movimiento de imagen, como puede ser esta conferencia, que transmita que no estamos solos, sino que hay otros países también que nos apoyan en nuestras estrategias, en nuestra posición, por lo menos alrededor del conflicto en Ucrania, que es al final un termómetro dentro de ese conflicto del estallido entre los países emergentes y Occidente. Por eso era muy importante ver al final, bueno, primero quienes asistían, estamos hablando de 90 países sobre casi 200 que hay países en el mundo. Lo importante ya no es tanto el número, sino qué países en concreto asistían, y sobre todo qué países asistían fuera del entorno con el que ya contaba la OTAN desde el principio. Y esto es un poco la clave, porque hay algunos países que sí pueden ser interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, de presencia de Occidente en África, como Ruanda, Kenias, Costa del Marfil, Somalia, incluso este es interesante, Irak, esto me ha sorprendido, que firme el comunicado final, en Asia. Desde el punto de vista de Latinoamérica, pues ya son países del entorno occidental, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, y sorprende un poco el caso de Irak, por ejemplo, en Irak, en Asia, en cuanto un país muy cercano a los BRICS. En el caso de Europa, bueno, pues ha habido una especie de cierre de filas, en el que, bueno, tengo la duda de Eslovaquia, porque lo he visto en las dos listas, la de los países que han firmado y la de los que se han negado a firmar. Entonces, no sé finalmente de cuál de las dos firme, ¿no? Pero parece que han firmado Turquía, por un lado, y Hungría y Serbia. Esto es llamativo, porque son países a los que constantemente se les acusa de prorrusos, y sin embargo han firmado. Bueno, esto es explicable, pero no sabemos en cada caso qué tipo de presiones o incentivos ha habido. Pero bueno, al final, yo creo que es dentro de esa estrategia de imagen, o de Ucrania, o de Occidente en sí mismo, de Occidente para intentar transmitir que no estamos tan aislados como parece, bueno, pues es una estrategia de imagen que ha tenido un éxito relativo, que durará, el impacto de esto durará unos días, un par de semanas quizás, pero nada más, no tendrá mayor impacto. Porque, claro, en realidad los países que han asistido, ni en África, ni en Asia, ni en América, salvo alguna excepción extraña, van más allá de los que ya están claramente en la órbita de Occidente desde siempre. Con lo cual, pues efectivamente, ni desde el punto de vista del objetivo de paz, ni desde el punto de vista del objetivo de reforzamiento de imagen, pues se ha conseguido nada significativo. Bueno, pues estábamos pendientes, ¿no?, con los ojos puestos en esta conferencia de Suiza. Parece que de por sí no había muchas expectativas, tampoco ha habido muchas sorpresas. Fernando, quiero saber un poco cuál ha sido tu impresión, tu valoración de esta conferencia. ¿Esperabas algo más? Pues no, porque ya viendo lo que se veía venir, ha sido una absoluta astracanada. Quiero decir, esto ha sido el ridículo más espantoso que yo he visto o que recuerdo en décadas. Porque es que ha sido realmente ridículo. Decía, dirían, y con buena razón, fíjate, el desastre que ha sido, que decía, con toda la razón, me extraña Irak. Claro que te extraña, dirían, porque luego he visto, he podido ver aquí una noticia en la que decían que Irak y Jordania fueron añadidos por error a la lista de firmantes del comunicado sobre Ucrania debido a un, entre comillas, problema de coordinación. Ministerio de Asuntos Exteriores en Suizo, que intentaron meter gente para que hubiera más. Es decir, o sea, si ni siquiera es fiable la lista que dan. Es decir, y entonces ha venido a cuento de que Irak ha protestado, claro. Y Jordania ha dicho, oiga, que me han puesto ustedes en la lista, que no es. Esto está en una idea del caos, del absoluto circo, pero circo en el peor de los sentidos, que después de la cumbre del G7, que también tiene traca, ahora nos presentan esto. Lo presentaban, porque además de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, en principio una cumbre con todos los grandes líderes políticos del mundo apoyando ahí a Ucrania y tal, y tenemos al final. Y que, por supuesto, Ucrania se plantaba allí con sus reivindicaciones puestas, vamos, legalmente aprobadas en el Parlamento, por ejemplo, de volver a las fronteras de 1991, algo absolutamente delirante, teniendo en cuenta que los que están ganando son los rusos, no los ucranianos. Delirante, o sea, incluso recuperar Crimea y tal. La propuesta en sí ya era delirante. Claro, no invites a los rusos, que es la otra parte. Con lo cual, esto no son unas negociaciones de paz, esto es un chiringuito que se van a montar aquí para apoyar a una persona que no olvidemos. No es presidente de Ucrania, es expresidente de Ucrania. Que los occidentales hagan la vista gorda y le traten como un presidente no quiere decir que lo sea. El actual presidente de Ucrania sería, desde el punto de vista constitucional, el presidente de la rada, el presidente del Parlamento ucraniano. Y esto está así. O sea, este señor no es nadie. Este señor no puede firmar nada. Es como si lo firmo yo. Es decir, bueno, tenemos eso, ya más ridículo, en torno a un tipo, Zelensky, que ya no es nadie y que sigue permaneciendo en el poder pues un autogolpe, digamos, con sentido por todos los dirigentes políticos ucranianos y por Occidente, pero que, ya digo, no tiene ninguna legitimidad, ni puede firmar nada en caso de que haya un acuerdo, un tratado. Es delirante. Pero es que la cosa va más. Es decir, la cosa va a que llega y dice no, no, que vaya a China. Y los chinos le dicen no, mire usted, yo voy a cosas serias, a hacer el ridículo aquí no voy. Y no van. No te va a China. Es decir, que ya le ha hecho su propuesta de negociación, etcétera. Pero es que de los BRICS ninguno ha mandado una delegación de altísimo nivel. No. Han mandado delegaciones de segunda orden, como la mayoría de los países, que no son occidentes, han mandado delegaciones, vamos a ver, al conserje del Ministerio de Asuntos Exteriores, de turno, de cada país. Un desastre. Y los que han ido, como Arabia Saudí, un país de peso, han dicho ¿pero esto qué es? ¿Van ustedes a hacer unas negociaciones de paz sin la otra parte? Esto es una charrotada. Así se lo han soltado. Es decir, esto es impresentable. Luego, encima, van reduciendo las expectativas. Bueno, por supuesto, el líder del mundo libre, este que el señor Obama se ha tenido que llevar de la manita porque se quedó en un acto electoral allí, de pie, rígido, que era una cosa impresionante, rígido, sin saber qué hacer. Bueno, no, completamente como un zombi, rígido, y lo tuvo que enganchar a Obama y llevárselo como un zombi. Este señor ni siquiera fue y mandó a su vicepresidenta, que todos conocemos, en fin, que no es precisamente la persona más indicada en otras cosas porque tiene, digamos, momentos de pérdida de control de lo que hace. y empieza a reírse como una loca o a hacer cosas raras, en fin, problemas con la bebida, como es conocido allí en Estados Unidos. Claro, es decir, Estados Unidos, y encima se va antes. Encima, bueno, ya, ya he hecho aquí el paripé y me voy. Luego, pero es que, ya digo, al final, como no se ponen de acuerdo, venga, de una de máximos a una de mínimos y nos ponen cuatro puntos y son realmente ridículos. O sea, el más ridículo de todos es que devuelvan a los niños secuestrados por los rusos, pero si los niños, no hay niños secuestrados por los rusos. Es decir, ¿qué van a devolver? O sea, delirante. Y para colmo, no consiguen que la mayoría de los países aprueben esa declaración de mínimos que no es nada y que hasta los propios hasta los propios sukanianos después ha salido creo que el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, bueno, pues en la próxima quizá habrá que invitar a los rusos. Hombre, no sé, por aquellos de que estén, ¿no? Y cuenten algo. Y encima ha sido destrozada por la iniciativa de Putin que el viernes, antes de que empiece el circo este, coge y les lanza de manera imprevista una propuesta mucho más seria, obviamente, muy, muy, muy interesante de estudiar, con lo cual eclipsa completamente la cumbre esta absolutamente, te lo digo, delirante, ridícula, absurda y sin sentido, que no va a ningún lado. Y lo único que ha conseguido es una pérdida enorme de credibilidad. Es decir, estos señores, tenéis que compañía, sus padrinos norteamericanos y los europeos han hecho el más espantoso ridículo ante eso que se llama la comunidad internacional. Y eso lo están viendo todos los países. Y ante este desastre, lo que va a haber cada vez es más países del mundo que empiecen a intentar librarse de este imperio en decadencia que es Estados Unidos y ir más hacia un mundo multipolar ante la pérdida. Esto lo que ha hecho es demostrar la pérdida de poder de Estados Unidos y cada vez se desentiende más del conflicto de Ucrania que le importaría bastante poco y ha sacado casi todos los retos que podía sacar. Y ya están pensando que después de las elecciones toca China y va a dejar el desastre a los europeos. Yo ahí llamaría la atención de que la gente vea la entrevista bastante ocultada por los medios de comunicación occidentales de grandes masas del presidente Servio Buzic. Lo dice muy claro. No hay dobles interpretaciones. Se viene a decir básicamente el tren ya ha salido, la guerra es inevitable en Europa. Bueno, lo único que queda es intentar que el desastre sea lo menos posible. Pero esto ya no tiene vuelta atrás. Esto he dicho por Buzic. La entrevista es espectacular. No se han hecho muchas referencias a ella, pero el presidente de Serbia que conoce muy bien la región y lo ve como algo ya inevitable, algo que se ha decidido y como estamos viendo y ahora trataremos con el tema de la foto de América. No solo no se capacitan sino que van más allá. Ya digo, la entrevista de Buzic yo la recomiendo porque es espectacular. No deja títere con cabeza, me parece una opinión muy realista y además esta banda de inútiles occidentales, de europeos, de descebrados y de líderes del mundo libre y compañía de norteamericanos han hecho el siguiente desastre. Primero con intentar utilizar a Ucrania para apretar las tuercas a los rusos sabiendo que eso es un problema existencial para Rusia. Pues lo hacen. Primer desastre. Una guerra proxy. Vale, los rusos le dicen obviamente que es una guerra existencial y que por ahí no pasan. La OTAN no puede estar en Ucrania. Vale, pues siguen, siguen. cuando estaban a punto de alcanzar un acuerdo de paz en Turquía van y lo boicotean al señor Boris Johnson. Venga, vamos más allá y así siguen incrementando, haciendo una escalada de todo tipo, es decir, con todo tipo de armamentos que no sirven para nada desde el punto de vista militar pero llegando ya a los extremos ya están con los armas nucleares y por supuesto con mandar los famosos ¿cómo se llaman estos? No entrenadores sino los famosos instructores todos son instructores siempre se llaman instructores allí a Ucrania a provocar aún más a los rusos porque saben que tienen la guerra perdida. Bueno, pues estos inútiles han convertido algo que podría haberse solucionado y haber evitado la guerra incluso cuando la guerra ya estaba empezada se podría haber solucionado estos inútiles han convertido también en algo existencial la guerra de Ucrania porque si pierde no pierde Ucrania pierde la OTAN y sería el fin de la OTAN se acabó pero si pierden una guerra en Europa contra Rusia que es menos potente que la Unión Soviética ¿para qué la OTAN? De hecho el caos que tienen es tal que uno de los pocas personas sensatas junto con Robert Fico ha intentado asesinar o la OTAN a la Unión Europea o ambos es decir esto dicho más o menos por el señor Fico y luego bueno el primer ministro de Hungría Víctor Orban dice bueno es decir si es que son de los pocos de los pocos personas con cierta cordura porque ahora mismo ya el mundo yo lo simplifico mucho y lo he vivido en gente sensata con cordura y gente insensata y loca es decir y psicóticos bueno pues estos y tal Orban dice bueno no ante lo que están proponiendo Francia y otro de entrar allí y con tropas y tal yo no estoy dispuesto y además si eso no se produce reconsideré mi relación con la OTAN y rápidamente Soltenberg se pega un susto y va y dice bueno a ver Víctor no te pongas así va venga tú no participas a ti no te preocupes que te excluimos y tú no vas a ir ni te vamos a pedir nada esto es la organización a ver que esto la gente se confunde con la T es organización no del tratado es organización terrorista del Atlántico Norte que es otra cosa es decir pues la organización terrorista del Atlántico Norte no con sus siglas porque ni siquiera va a ser sus siglas nos va a llevar a escalar al siguiente paso que es el llevar tropas allí y a partir de ahí cualquier cosa es posible pero vamos estamos al borde al borde de una guerra de Europa brutal y esto lo dice Buzik lo ha dicho Orban lo dijo Fik que casi le cuesta la vida es decir pero esta panda de negúmenos pues es lo que hay y ya digo ahora trataremos el tema de Stoltenberg no solo no reculan no repiensan el desastre que nos llevan sino que al revés hacen lo contrario vamos más vamos a escalar más venga más aún ahora hablamos sobre eso Fernando ahora hablamos de la retórica nuclear de la que se quejaba la semana pasada Stoltenberg y que ha llevado a cabo ahora él en los últimos días José Luis quiero saber tu opinión sobre esta conferencia de Suiza si es lo que te esperaba 79 de los 91 países han firmado los bris como decimos se han quedado fuera muchos han enviado pues a delegados también a gobernadores ministros de relaciones exteriores bueno también han hecho Estados Unidos como bien decía antes Fernando con la vicepresidenta ¿cómo valoras esta conferencia de Suiza? Un poco como dijimos en realidad no era una conferencia de paz era más bien un acto propagandístico debido a que bueno la incomparecencia de uno de los bandos y especialmente de países importantes con una gran influencia determinante en los ámbitos armamentísticos y económicos con alguno de los bandos bueno pues se veía que no se podía configurar ningún puente de negociación por tanto el único objetivo tratable era bueno pues un acto propagandístico cuáles eran las propuestas de uno de los bandos en este caso el ucraniano y quiénes eran los países en el mundo que podían respaldar ese apoyo y que podían bueno pues significase de una manera visual internacional pues para hacer ese acto de decir bueno no estás solo y toda esta parte del mundo te estamos respaldando otra cuestión ya es cómo materializar ese apoyo que es un acto puramente diplomático en lo que serían apoyos económicos armamentísticos humanos etcétera que como vemos bueno pues eso ya se reduce especialmente a los países europeos y a los países anglosajones que son los que están un poco materializando pues todo ese proceso de ayuda en ese aspecto o sea que bueno más bien lo dejaría un poco circunscrito un poco a ese aspecto o sea por un lado se ha querido visualizar cuáles son los planteamientos que tienen ante una posible negociación en el futuro y entonces cuáles son las líneas que ellos proponen y en un segundo lado bueno pues cuál es toda la musculatura diplomática de apoyos a nivel mundial que disponen y sencillamente es lo que han procurado presentar o sea no no hay ninguna otra particularidad ahora a partir de aquí con esa visualización de esfuerzos entre los que no han firmado los que han firmado bueno pues es cuando ya se pueden ir trazando un poco esas esas operaciones de negociación para intentar llegar a algún algún punto de acuerdo el presidente de la federación rusa ya hizo sus planteamientos ahora ya sabemos también pues cuáles son los esfuerzos que han hecho los ucranianos y quiénes son los que verdaderamente bueno lo respaldan y están dispuestos bueno pues a a ejecutar sus medidas ¿no? gracias 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 Gracias.